Hay ciudad de la banda por fincas perfumadas, veredas arboladas por donde supe amar. Hay ciudad de la banda romántica y hermosa, mi amor yo te declaro muchacha en este bar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Argentina de mi país. Y otra edición de la Salamanca, en este caso la edición de la Salamanca 2019. Con infinidades de problemas esta Salamanca porque iba a empezar el jueves con Abel Pintos. Finalmente Abel Pintos no pudo estar por lluvia. Hubo un temporal muy fuerte aquí en la ciudad de Santiago del Estero y en toda la provincia. Por lo que esto se ha reprogramado, todavía no se sabe con fecha cierta. Todo esto se reprogramó a partir del domingo y finalmente la Salamanca fue domingo, lunes y martes. Nosotros vamos a empezar a vivir todo lo que fue esta Salamanca 2019. Les propongo empezar a vivir lo que fue la primera noche finalmente del domingo. Vamos a vivir esto en dos partes. Hoy la primera parte del domingo. ¡Franceros santiagueños! Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido. Escucho a la charata, son barzos de alinada, cuando se ve avanzar la madrugada. Oigo cantando brillos entre los matorrales y un cabrito de alas de los borrales. Tu canto sin orgullo haré una sinfonía que calme este dolor del alma fría. Un hielo tiene un toro, mostrando su guardesa Y revinchó un agua en la represa Arroyo de Torcaza, gravar de Sacha Puma Lamento de Cristi en la empesura Remonte en su concierto, de tríos y bradillos Recuerdo del ayer, de Don Corrino Cargando sin orgullo, hay una sinfonía Que calme este dolor de arpa fría Un hielo en la enpesura Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canaliz coast 3 Razi! ¡Suscríbete al canal! 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 El carmín de las auroras Hoy vendrá y un nuevo día Y una estrella de tu vida El amor, el marfín de tus sonrisas Hoy estació junto a tu tierra Mi morena, santiagueña, mi verguera Al llamar el corazón Es el monstruo de tu corazón Esperar tu pasión Departar el poder del amor Al mirar el banjo En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que cruzó nuestra vida de vos El poema de tu beso Lo leí dentro de tu alma Que la tierra con esas aguas de cristal No se le cuide mi vida Y la lluvia del verano Y en tu mano fue la noche Un frágil Al llamar el corazón Es el monstruo de tu corazón Frenar su pasión Frenar su pasión Frenar su pasión Y la lluvia del amor Al mirar el banjo En la fuente de tu corazón Frenar su pasión Y la lluvia del amor Que cruzó nuestra vida de vos Y la lluvia del amor De amor De amor De amor Frenar su pasión ¡Gracias! 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 Dépierta ya, mujer, así yo puedo ver... la verdad de tu alma tan profunda, que me hace tanto riel y sueño... entre tu rato en tu boca me digas que quiero íbolo! Siente tu corazón y el fuego de tu amor Solo de pieza así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo En la gracia te acerque mi besita vivo Si yo me contó Se me tinta como natural Si supiera de verdad Cuanto que me quiero yo Y que tu verdadita se me honda en el corazón Si supiera de verdad Bueno muy buenas noches Muy buenas noches a la banda Muchas gracias nuevamente por la invitación a este hermoso festival Que es un orgullo para todos los santiegueños Para todos, para todos Me acercó un grillo No era una Juanita un grillo Y bueno lo hemos saludado con una chacarera Sinfonía Silvestre Y dos polca, dos canciones hermosas Piel Chaqueña de Onufre Paz Y este eterno amor también de Martín Paz Y bueno venimos trabajando nosotros Ya en todos los lugares del país En los festivales más grandes como Jesús María Como Coquín Y bueno acompañado Por unos grandes músicos Que nosotros Quisiéramos que ustedes le den el apoyo Y el aplauso grande Para esta sinfonía Los son chicos de la Sinfónica Nacional Vamos a darle un aplauso muy grande a ellos Casi dijiste Sinfonía Silvestre Casi dicho Lo vamos a presentar a Javier Naún A ver el aplauso para Javier A Ignacio Gobi A Violeta Videla A Matías Romero Formoseño Y bueno Y allá en la percusión Al querido Ale Campos también Son toda gente de Buenos Aires El aplauso para ellos Vamos a continuar entonces Chacarera va a ser Chacarera va a ser Fue mucho mi peinada Andando lejos del pago Tanto correr para regalar de tu lado Y estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Que solo es la amistad Que no se compra ni vende Solo será cuando en el pecho se siente Pues algo que se adiósar Cuando en el chico hay nada más Así es como se da en la mitad de paisano Son mano son pacachos y matas llevados Y la flor de la vida suele en su rancho perruzado La vida me hambre está cuando el creador Me llevo a sopirillar la buena en mi serón acá La luna es un terror que alumbra con luz prestada Sol al cantor quita la copla del alma Le estalla en el corazón es lo que entrega por su voz Canto para cantar si nada dice en su beso Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio es un cantor lleno de ruedas en tu amor Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera Va a dejar para el romper y lento lo sienta Cuando lo quiere escuchar entre mi parón sin golpear La vida me hambre está cuando el creador Me llevo a sopirillar la buena en mi serón acá Bueno, ahí va otro que han solicitado una familia que todavía no han llegado Me llevo a sopirillar el monte, canto de llave salvaje Mensaje de amor y tiempo en el árbol y el ruaje Como el silencio herido por el canto de algún hacha No hay silencio de algún peoncito que va volviendo a la franza No hay silencio de algún peoncito que va volviendo a la franja No hay silencio de algún peoncito que va volviendo a la franja La cosa que ha perdido Monte quemado que espera Una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino Tierra, noche, cánculo y sol ¿Qué pensó un monte virgen? Tan lejano y olvidado Andándolo a distancia Claro de plato quebrado Nuestro que unir a la siesta Dibujándose en la tierra Amor que brota en el aire Me está broma la tristeza Noche llena de misterio La llama sabe que vuela Rebondando a la distancia Sus sueños hechos de niebla Mirando de todo el cielo Cameroso y tan sorprendido Que habla con tu nostalgia De la cosa que ha perdido Muy bien Bien, canto a Montequemado, una canción que realmente ha trascendido muchísimo. Y bueno, este año creo que vamos a ir a Montequemado, ¿no? Sí. Hace como cuatro años que nos vamos a... Sí, bueno. ¿Tengo que cantar lo último ya? No, no. Ellos están esperando la canción también. Bueno, vamos a cantar una canción, un vals, que seguramente la van a cantar ustedes también. Se lo dedicamos a toda la ciudad de La Banda, a toda nuestra ciudad de La Banda. Esto que dice sí. De Santiago a Celeste, cruzando el río Dulce, ante del canalito comienza la ciudad. Con sus casitas bajas, sus patios solariegos, jardines con balones, cabezas familiares. Calles y tal de tierras que tarde se riegan, han venido a besar en la gran realización. Como olvidar todo eso sin parte de mi vida. Que haya en mi adolescencia, mi bien, mi primer amor. Ay, ciudad de La Banda, por fin no te robaba. Verena, veré en la salvadora, por donde, por donde son fiosas. Ay, ciudad de La Banda, oh, 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 oh. Mi amor yo te declaro, muchacha en este bar. Recuerda esa trenzada de olímpico y de tiro esos bravos domingos de Sarmiento y de Central aquella sederata allá por Villacuana que nunca terminaba antes de aclarar ¿Dónde andan los muchachos, el trombo y el chobudo? Decir que los frutas destruyen y soñan Hoy cuando se encendieran los almas en mis hienes mis ojos se humedecen con la recordación ¡Ay, ciudad de la baja! ¿Por qué café fumada? ¿Heredas arcojadas? ¿Por dónde? ¿Por dónde son viajas? ¡Ay, ciudad del amor! ¡Ay, ciudad de la baja! ¿Por dónde? ¿Por qué café fumada? ¿Qué tal vamos, más o menos, no? ¿Uno más? ¿Dos? Sácame a mí también, jo, eh. ¿A esto no me lo sacás? ¿Tutti? Bueno, vamos a cantar una canción que queremos recordar a un gran bandeño que hizo muchísimo por nuestra banda por Santiago Alestero por la cultura me estoy refiriendo a Felipe Rojas un aplauso para Felipe que de allá seguramente esta canción que le hicimos los dos y se la va a oír a todos desde siempre y para siempre contigo estaré de la mano y en la piedra de la mano de la mano de la mano de la mano la mano en tu ventana alobrándote desde siempre y para siempre mi vida tendrá como el árbol porque el alma se despierta tus ojos en mí y con ellos vino un día tu nueva ciudad y acardecete mi brazo de santidad desde siempre y para siempre en mí vivirá en mí vivirá aunque el frío de la muerte nos venga a buscar estaré estaremos siempre juntos en la eternidad porque si no esta mañana no podré vivir porque el alma se despierta tus ojos en mí y con ellos vino el día tu nueva ciudad que atardece entre mis brazos nuestra claridad desde siempre y para siempre desde siempre y para siempre desde siempre y para siempre conmigo esta vez ¡Muchas gracias! a ver vos cantá un gatito no se van a olvidar la parte del tarareo ¡Muchas gracias! a ver vos cantá un saludo ¡Muchas gracias! al otro lado de la banda está el Santiago al otro lado de la banda está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce, ya voy cantando la la Jugueteando en las arenas, se bicha en mi todo Hoy llegando a la banda, mucho lo quiero Del cielo cayó una estrella y en el suelo rebotó Así rebotan las de la banda cuando les digo que no De la punta de aquel cerro, viene bajando un sapo Y en el suspiro decía, River Cero, boca cuatro Está loco este, este vive en otra galaxia Hace como cinco años que no ganan, ni uno Tomás, pibe Tranquila ¡Vamos, papá! Para adentro, parareando Vidalita, si hoy un carrerón Parareando Vidalita, si hoy un carrerón Y una cabral ya se jaca, con su cel se rotará En esos sacos del agua, por las arenas Hoy llegando a la banda, muchos los quiero Gracias Bueno, muchísimas gracias Realmente, como siempre, en nuestra ciudad Dándonos el afecto en nuestra provincia, el afecto, el cariño A los manceros En los 60 años que están cumpliendo los manceros santeguiños Aquí con su fundador, Onofre Paz Muchas gracias Te has acordado, ¿no? La banda, Onofre Bueno, en Cosquín, recordaba los 60 años también, nos ha entregado un presente En Cosquín y bueno, y ahora aquí en la banda, en la Salamanca Y así Puede ser que podamos venir el año que viene también, ¿no? Ya son 60, ¿eh? 61, va a ser Nada El año Bueno, seguimos entonces Ahí está Y bueno, agradecer todo, todo lo que han hecho en los 60 años Todos ustedes Ese apoyo incondicionar a los manceros Muchas gracias ¡Más tacos! ¡Más tacos! ¡Arriba la barita, señores! ¡Más tacos de fiesta! Encontré una copa enamorada En el escondo del corazón Donde cayó la palabra Y entra en quemar la razón Encontré una copa enamorada En el escondo del corazón ¡Ay, no! Chaca, chaca, chacarera Coyo de la escena por mi voz Ando llevando tu acento Como estira de carros Chaca, chaca, chacarera Coyo de la escena por mi voz ¡Otra! Lleva con tu esencia la riqueza De la aroma a sienta por mi voz Y en la apertura en el alma Y en la apertura en el alma Y en la apertura en el alma Lleva sin suerte ya la riqueza De la aroma a sienta por mi voz Chaca, chacarera Coyo de la escena por mi voz Ando llevando tu acento Como estira de carros Chaca, chacarera Coyo de la escena por mi voz Arriba la banda Que acabo de fiestas ¡Ay, no! ¡Ay, no! Destino que a mi destino Un día Préndeme el cubo Ella me dejó Como insultito en el viento Perdido al barro quedó Que si nunca a mi destino Un día Préndeme tu huella Me dejó Pecho de fecha Volve en el pecho Habiendo que a mi no hay ilusión Que el humor y por tus ojos Que el colegio me borró Pecho de fecha Volve en el pecho Habiendo que a mi no hay ilusión ¡Añora la tierra que ha parido Con todo descese sin dolor Y cajones de mis venas Las bebidas los libros Añora la tierra que ha parido Con todo descese sin dolor Cuenta, chacarera Con todo descese sin dolor Con todo descese sin dolor Cuando llevan con tu acento Con tu cabeza No, chacones de la chacarera Con todo descese sin dolor Con todo descese sin dolor En cualquier caso Si cada vez madrugada Canta ya por no llorar Yo canto de puro gusto Por el gusto de cantar Si por ti te hagas el canto no es cuestión de convivir A ti te sale la cosa que nos hace yo sentir Cuando la gente lo canta y no nos deja hablar En la cara de su sangre es el corazón soltar Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor Y vivamos un ameno del pueblo de mi flor Canta, chacarera, 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 chacarera Cuando se te canta el agua con alegre y burbuján Si canta la chivita que a veces va a morar Canta, chacarera, 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 chacarera Cuando se te canta el agua con alegre y burbuján Y vivamos un ameno del pueblo de mi flor Y vivamos un ameno del pueblo de mi flor Canta, chacarera, 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 chacarera Inicio del espacio publicitario Viajando hice de todo Bailé ruso Canté japonés Hasta bichos comí Todo muy exótico Pero un día alguien me dijo ¿Querés una seco? Es una gaseosa Se llama seco Pero la probé y me encantó Ahora no la cambio por nada en el mundo Seco, la gaseosa que elegís cuando elegís sabor La seguridad de cada bandera Y bandeño nos importa Por eso lanzamos el programa Alerta Banda Inauguramos un moderno centro de monitoreo Con cámaras de vigilancia Estratégicamente colocadas Y con personal capacitado Para brindar protección civil A toda la comunidad Queremos una ciudad segura Por eso nuestro trabajo será Las 24 horas del día Durante los 365 días del año Somos pioneros en la provincia Con la implementación del botón antipánico Que podrá tenerlo cualquier ciudadano En sus celulares A través de la aplicación Ciudad de la Banda Generamos progreso Con obras y acciones Que lleguen a todos los vecinos Y que mejore la vida de todos La Banda Activa Municipalidad de la Banda Pablo Mirolo Intendente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Fin del espacio publicitario ¡Óscar Abajal! ¡Gracias! Llegan de noche Gritos lejos ¡Gracias! 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 Salamancas Llaman campanas Los hombres quieren matarse muriendo un arma Ya no se ríen Venden su leña Ya no agradecen que el río les desabena Solo los niños manden la pena Son las semillas van a hacer nuevas cosechas ¡Gracias! 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 малень grupos de personas sobre los techo Que han hecho un hido Tristezca el cielo, la paz del pueblo se ha ido Tristezca el cielo, la paz del pueblo se ha ido Tristezca el cielo, la paz del pueblo se ha ido Tristezca el cielo, la paz del pueblo se ha ido Visita la mandamota, tus ropitas se están rotas Con las gotas de sanado, todos los pasos van extraviados No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás Un consuelo a tu dolor, en el baile buscarás Por esos campos de Dios te lleva tu corazón Sin saber que tu danza no es tan solo una ilusión Visita la mandamota, tus ropitas se están rotas Con las gotas de sanado, todos los pasos van extraviados Con un poco sonador, un feliz sentimiento en trato Con un ceguito de cordón, huevo y levanto de sal Y así te verán bailando, no, en cada amanecer Como requita la mandamota, no, ya dentro de tu ser Ahora el teléfono del castillo cruzó, como tiene brillo Estás perdido tras el monte, no, buscando el horizonte Y así te verán bailando, no, ya dentro de tu ser El perdido del sol como vino y yo, lo perdido trae el monte o buscando el horizonte. Ofrendí a ti un dolor, su cuerpito calcino, y en la noche de los tiempos todo el miedo a pejorar. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. Y así te verá velando lo que en cada amanecer, como metida la alza muy adentro de tu ser. de esta ciudad, la conocemos, la conocemos profundamente, conocemos también el momento de partir desde la estación tomando el tren, la estrella del norte, hacia Buenos Aires con todas las ilusiones para hoy regresar después de 50 años de trayectoria con 50 y dos discos grabados, ya hemos empezado a grabar el número 53 representando a la ciudad de la banda en el mundo, a la ciudad de la banda en la provincia de Santiago del Estero a donde vamos, lo llevamos muy dentro, por eso nuestra identidad es la chacarera, nuestra identidad es el bombo, la guitarra, nuestra identidad es un patio de tierra y también están los compromisos que nosotros asumimos para hacer crecer esta historia, que no es simplemente subir, cantar, sino hay que comprometerse en cada lugar para poder expresar el sentimiento y el compromiso. Hay un tema que no tiene versiones y que tiene mucho de reivindicación, que son los pueblos originarios, a ellos les vamos a rendir un homenaje a través de un tema, porque cuando vinieron a América los conquistadores, la tierra ya tenía dueño y eran los pueblos originarios. Desde la cumbre pasada, el indio lo mira con furia y valor. Un ruta su lanza ya estéril, la tierra diezmada por el invasor. Un mundo canto de fuego y tierra arrasada Sangre derramada por el divino sol Otra origen que añora un día pasado Del templo dorado y antiguo esplendor Desde la cumbre más alta El indio nos mira con furia y valor ¿Para qué tanto luchar? Tupac, Amarú y el bravo copolical Se llegó el conquistador Llegó la cruz y la civilización Un acullico de penas El indio mastica con hondo dolor Ya no están malos rebaños Que antaño cuidaba su abuelo pastor Por no sentirse su niebla en el mundo desconocido Donde siempre ha sido el amo y señor Pobrador y que el librado a su propia suerte Llegó su muerte con pena y tambor Un acullico de penas El indio mastica con hondo dolor Para qué tanto luchar Tupac, Amarú y el bravo copolical Se llegó el conquistador Trayendo la cruz y la civilización Renovamos el compromiso de Jacinto Piedra Jacinto Piedra Que con sus 35 años Nos dejó canciones para reflexionar Como esta que queremos cantar Renovando todo ese espíritu de Jacinto Piedra Y trayéndolo hoy aquí A la ciudad de la banda El festival de la Salamanca De cual él fue parte Parte importante De las primeras ediciones Del festival de la Salamanca Del festival de la Salamanca Mi nombre de los primeros ¡Scríbete al canal! De las primeras ediciones Para los primeros ¡Fire !" El El Explor De las primeras Continила Qu aircraft Ol Simple Dr. ¡Gracias! 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 Van a cambiar los tiempos, los únicos que han nacido, ellos son el futuro, luego de este mundo. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Chacarera! ¡Gracias! 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 A orillas del goce, en el roba y el corazón, corazón de pica, flor del sol, tras pie, la solos cayó. En un recuerdo querido, en mi alma, en un rincón, las palmeras cercanas, el cebo en flores, el sol se lloró. Donde se pone mal remenso, se apacigo el temporal, no hay remenso, sé mi amor, porque le inunda todo. ¡Gracias! 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 Algún día de las flores, el rosal que se secó, para entonces volverán a renacer los días del sol. Volverá la primavera, brotará el choñar a tierra O el llanto de gestir y el lento tren por el mundo Viejo mío milenario, otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi convención, mi gran ciudad, te quiero dejar Soy de donde canta el río y la brisa se refresca En la sombra de su historia de culturas y leyendas En mi cuadro los coyullos musicalizan la huella Y al llegar la nochecita conversas con las estrellas Cuando el manto del verano encendía por la siesta Nuestro cielo de chimera cubre en nuestra emoción Señor, ese pago más divino, tierra hermosa y verdadera Y Santiago del Estero, reina de la Chacarela He crecido en ese mundo, lleno de gente sincera Con paisaje espiritual, su verdadera riqueza Soy un fruto de su zona, de costumbres y creencia Que ha sembrado en mi alma, de amor por mi tierra No imagino otro destino, otros montes ni otro sitio Y por suerte hemos nacido aquí en este paraíso Es el pago más divino, tierra hermosa y verdadera Y Santiago del Estero, reina de la Chacarela Y Santiago del Estero, reina de la Chacarela Donde estará la expleta azul desentendidad del alma Mis ojos suelen brindar, perdidos en la inmensidad Ese sueño que está aquí, se ilumina el camino Cuando aparece el color, cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré por mi dolor Segundo el cielo brillará, ser perdida del amor En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se partirá, atravesado de penas A nadie puedo preguntar, con las palabras que llaman Es mi tristeza un pastel, el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré por mi dolor En otro cielo brillará, ser perdida del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita mi alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad Ese sueño que está aquí, se ilumina el camino Cuando aparece el color, ser perdida del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré por mi dolor En otro cielo brillará, ser perdida del amor 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 Canté japonés, hasta bichos comí Todo muy exótico Pero un día, alguien me dijo ¿Querés una seco? Es una gaseosa Se llama seco Pero la probé, y me encantó Ahora, no la cambio por nada en el mundo Seco, la gaseosa que elegís Cuando elegís sabor ¡Gracias! 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 La seguridad de cada bandeña y bandeño nos importa Por eso, lanzamos el programa Alerta Banda Inauguramos un moderno centro de monitoreo Con cámaras de vigilancia, estratégicamente colocadas Y con personal capacitado para brindar protección civil a toda la comunidad Queremos una ciudad segura Por eso, nuestro trabajo será las 24 horas del día Durante los 365 días del año Somos pioneros en la provincia Con la implementación del botón antipánico Que podrá tenerlo cualquier ciudadano en sus celulares A través de la aplicación Ciudad de la Banda Generamos progreso Con obras y acciones que lleguen a todos los vecinos Y que mejore la vida de todos La Banda Activa Municipalidad de la Banda Pablo Mirolo, Intendente La Banda Activa 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 Fin del espacio publicitario Buena vibra con ustedes Por el puente en carretero Yo vengo de pieza en fiesta Tu última Tengo un pan de patinfino Para llenarme de sueño Yo voy andando el camino Chimpando vientos esteros Tengo un pan de patinfino Para llenarme de sueño Ay, San Piquedo, yo he nacido La pucha que tengo suerte Transvido sin ningún miedo Cantando espero la muerte En Santiago yo he nacido La pucha que tengo suerte Soy rico con mi pobreza Si Dios me da el pan y el vino La gracia de mi nobleza Y esta verdad que les digo Soy rico con mi pobreza Si Dios me da el pan y el vino Bendigo a la chacarera Arrope de mi destino Con goza de nuestra tierra Quiero llevarte con mi vida Bendigo a la chacarera Arrope de mi destino Arrope de mi destino Una vida santiagueña El fruta me está esperando Para forjar un destino De miel, de flores y semales Una vida santiagueña En San Diego yo he nacido, la pucha que tengo suerte Yo vivo sin miedo, cantando espero la muerte En San Diego yo he nacido, la pucha que tengo suerte Yo tengo una flor de compras para meterte en el lado, acá estamos todos Yo tengo un compras, eso, sé que otro será tu dueño y sé también que no lo ama Dice que otro será tu dueño y sé también que no lo ama Dice que tú estás de negro y yo dentro verbo enamorarte Y con las alas mojadas, o barro del vuelo no amasaste Yo sé que te han elegido, caser y paula dorada Yo sé que te han elegido, caser y paula dorada Podrás casarte sin amor, sin dar en tu vientre llanto Sin el sol la cosecha, cada fruto muy amable se acaba Se vive una sola vida, caminando hacia la muerte Aguario con un millón, llevador, pasan el verano, cantando Pobrecita la tortuga, viviste tantos años Cuando el vino de tu olvido, busque la marcha en mi pecho Cuando el vino de tu olvido, busque la marcha en mi pecho Yo voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos Y cuando vives hacia atrás de la flor del ocaso Verás que es tarde y el beso, cariño regresa a los alas En tu corazón desierto no brotarán ilusiones En tu corazón desierto no brotarán ilusiones Y en el día del juicio final, podré decir que te amado O no podrás decir nada, ahogada en angustia y sanada Se vive una sola vida, caminando hacia la muerte Aguario con un millón, llevador, pasan el verano, cantando Pobrecita la tortuga, viviste tantos años Por esta chacarera nos despedimos Muchísimas gracias, somos Paco Roble y Buena Vibra Vamos En batería, fuerte el aplauso para Toro Morales Vamos con las palmitas Recusión latina, Valentín Ruiz Ahí va, el banco, Luchito Silva Guitarra, base, coros, Franco Alcaraz Mi nombre es Paco Roble, pasear hasta la próxima Muchísimas gracias por la organización Ha sido un placer ver a vosotros Pasear hasta la próxima Un, dos, tres Con las manos amasando el barro, sentada en el suelo, matando llena Su mataco pitando sin largo y tocando bajito, vivimos su plena ¡Sí, señor! Casi pasan semanas enteras a la orelia, se caen un buen pilonero Vamos jugando con gusto la tierra, que cuanto le trajo de los obvideos Última El secreto que vienen los indios de Sebas, lo llevan a la baba dormida Y que salen las orillas más fuentes, las que duran años pa' toda la vida Amar la bella, volvieron los tiempos pedidos, matan con sus sueños y vivían La baixa, se brisa lo tanto donde San Francisco, el hombre decía ¡Ahí va la segunda! Ya está abierta la pobre, si se nos anda, el talento parece que lleva El hordazo está marcado en el viento, se lo lleva el viento, volviendo su bella ¡Ahí va la segunda! Ya descansa la lluvia, matan con su nombre, después se mantiene en la arena En sus ochacas que retinando, se fue para siempre, su riesgo es rompera Última ¡Vamos a la fama! Y por ahí fue grita, que el matan con Pancho, salió de su chosa, gritando su cena En el monte me encontré lo vuelto a la orelia, su cuerpo, su pente y su pena Amar la bella, volvieron los tiempos pedidos, matan con sus sueños y vivían La bailar, se brisa lo tanto donde San Francisco, el hombre decía ¡Gracias! Muchísimas gracias, a la próxima ¡Gracias chicos! ¡Buena vibra! ¡La Callejera! ¡Gracias! 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 escuchar aquí el hachazo que florecía del monte. Salir detrás del camino a ver a la chapecero, perfumando su destino, se apuca el chamanecero, volver cantando quisiera el pago donde he nacido, de la mano de mis padres volver a dar los caminos. Regresar por la picada juntando flores de canto, robar marmarina y mora con un silbito largo. Tago un espejo del campo de niño visitaba, si este abuelo palomita con perito te buscaba. Florcita de aquello monte que mi chamo florecía, que dejó mi corazón brillando en esta poesía, volver cantando quisiera el pago donde he nacido, de la mano de mis padres volver a dar los caminos. Seguimos bailando, sectores. ¡Gracias! 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 La tierra vibra en mi garganta, rompe el silencio y lo falso con su dolor. Voy recorriendo largos caminos, buscaba otra magia y solo tu piel me dio. La latentaracatatarina emplarán, latentaracara tan pillows, latentomma a steren publishing. Besos de fuego son, y a tu misterio cercano a la devisión. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Vuelo en tus brazos, ronco de niño, vivo en tus ojos marrones de luna y sol. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Mujer hermosa, dame tu beso, y aquel perfume que me abra mi corazón. Muchas gracias por haber estado del otro lado. este año también el agradecimiento al canal de Pozondo que también toda la gente de Pozondo y alrededores va a poder ver esta Salamanca 2019, gracias a las autoridades del canal, gracias a las autoridades de 360 TV y a todos los que estuvieron del otro lado, chau, hasta la semana que viene mi amor yo te declaro muchacha en este bar